¡Suscríbete al canal! O sea, no os obligo a que lo veáis sinceramente, sino que después de jugar, pues sí que si os apetece jugar y ver la serie, o jugar al mismo tiempo que veis la serie, pues podéis hacerlo sin ningún tipo de problema. Dicho esto chicos, vamos a comenzar el episodio de hoy, y lo dejamos justamente por aquí, habiendo curado creo recordar, efectivamente vamos, hemos curado, tenemos a nuestro Tico, a nuestro Chef Puchiena y a nuestro Bolt Zigzagoon, y tenemos evidentemente que ir a hablar con nuestro papito porque nos tiene que contar cositas guays, o eso creo, a ver, ciudad petaria donde las personas viven en armoria con la... Mira, cada vez que en una ciudad, cada vez que tocas en un cartel, se abre así, y hay como una escena... ¡Eh, mira! ¡Hay una! ¡Hay una Pokeball ahí! ¿La habéis visto? Vamos a ir para allá, aunque creo que no puedo ir si no utilizo Surf, lo cual me... me... me cago en la cona. ¡Ahí está mi papito, Norman! Eh, sí, no ha estado mal, un buen combate. ¡Gracias! ¡Gracias! Vuelve cuando quieras para desafiarme de nuevo. Estaré esperando el momento de enfrentarme a ti y a tus Pokémon, cuando os hayáis hecho más fuertes. ¡Sí, señor! ¡Gracias! Me entrenaré conciencia y volveré para retarlo. Muchas gracias, señor Norman. Hmm, Norman, mi papito. ¿Eh? Hola, soy Fola. ¡Anda, sí es mi Fola! Sí, soy tu pa... soy tu hijo, perdón, no su padre. ¿Ya has terminado con la mudanza? Hmm, ¿qué hacemos aquí plantados? Hablaremos más tranquilamente en el gimnasio. ¡Acompáñame, Fola! ¡Vamos! A ver qué pasa aquí. Hmm. ¿Qué pasa, Norman? Me tienes que contar a... ¿Ahora que caigo? ¿Has venido hasta aquí tú solo? Sí, ya tengo tres Pokémon. Ah, no, que ya tienes un equipo Pokémon. A ver, ¿es que quieres convertirte en entrenador Pokémon como tu padre? Pues no sabes la ilusión que me hace. Hmm. Esto... Hola, me gustaría tener un momento que quería preguntar... ¿Qué pasa? ¿Quién es? ¡Oh, Blasco! Ah, este Blasco lo odio. Este Blasco, para la gente que no lo sepa, es el que derrotó, me derrotó en Pokémon Rubí Starter Lock y me hizo cagarme tanto en la cona. Blasco. Oh, nos volveremos a ver y esta vez te voy a ganar. Tú lo sabes, yo lo sé. Todo el mundo lo sabe. ¿Qué? ¿Quién? Ah, tú eres Blasco, ¿no? Sí, voy a vivir con unos parientes en Pueblo Verde Gali. Había pensado que podría llevar un Pokémon conmigo para no sentirme solo. Como nunca he atrapado un Pokémon antes, no sé cómo se hace. Ya veo. ¿Has oído, Fola? ¿Por qué no acompañas a Blasco a atrapar a un Pokémon y vigilas que no se haga daño? Bueno, si quieres, toma Blasco, te presto uno de mis Pokémon. Vale, un zigzagún, vale. Un Pokémon. Digo, le molé da aquí el slacking ese y la madre que lo parió. ¡Hala, un Pokémon! Tío, súper gay, ¿no? Blasco, no sé. Pues toma, quédate estas Pokéball. Venga, a por todas. Blasco recido varias Pokéballs. Perfecto. ¡Muchas gracias! Súper tímido, ¿no? Sí. Esto, Fola, ¿de verdad que vas a venir conmigo? Sí, ahora voy contigo. Blasco. Has visto que es súper tímido. Seguro que al final del juego toda la timidez ya no existe. Fola, los Pokémon se ocultan en la hierba alta como esta, ¿verdad? Sí. Ahora obsérvame a ver si lo hago bien. A ver. ¡Aaah! Vale, hay un Pokémon. Ahí está. Vale, aquí es el capturar el Pokémon y punto. Un Ralts. Además, Ralts es como verde y él te meten el pelo verde. Ralts. Cómo odio a su Gardevoir. Y seguramente tenga un Mega Gardevoir. Quiero recordar que sí, así que me... Vamos con placaje. No lo estoy haciendo yo, ¿eh? Ya lo está haciendo la máquina, así que yo ahora mismo no tengo el control del juego. Pero bueno, es lo que hay. Como os digo, seguimos con la maratón de vídeos. Cada 7000 likes subo automáticamente la siguiente parte de este juego. De Pokémon Ruby Omega. Así que ahí os lo dejo. Pam, 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 pam. Vale. Ahí está. ¿Qué pasa, Ralts? ¿Date que dice que no ha disminuido? Venga, por favor, ¿eh? Basta. Venga, lancé la Pokéball ahí. Lo leí en un libro hace poco. Dice, venga, Pokéball, bolsa, Pokéball... Esto es más o menos... Realmente lo que hizo Game Freak aquí es hacer un tutorial para la gente que no sepa capturar Pokémons. Pues para que sepas capturar un Pokémon. Bueno, siempre, normalmente, cuando hay un juego de nueva generación de Pokémon, en este caso con Pokémon Ruby era el salto a generación de Game Boy Advance, Game Boy Advance SP. Pues normalmente hace como un tutorial. Por ejemplo, en Pokémon Oro creo que no hay tutorial porque veníamos ya de Pokémon Rojo y Azul. Y en este caso con Pokémon Ruby sí. Y luego creo que con Pokémon Esmeralda. Bueno, con Pokémon Esmeralda también. Pero con Perla no lo sé. Y con Platino y con los Rime... No lo sé. Pues ahora mismo sí que no sé. Me enciende igual. Muchas gracias, Fola. Volvemos al gimnasio. Ahí está, ya tiene un Ralts. Súper feliz de la vida este Blasco. Que me dio tantos problemas en Pokémon Ruby en Starter Lock. Soy muy pesado diciéndolo, pero es que ese Nudlock lo tenía ganado. Y lo perdí por ese Jundun con Spora. ¿Qué tal os ha ido? Muy bien, lo he conseguido. Bien. Le devuelvo a tu Pokémon. Muchas gracias. Y muchas gracias a ti, Fola, Pokémon Pokémon. No he hecho nada. No habría... No habría podido atrapar el Seral sin tu ayuda. A mi propio Ralts lo cuidaré siempre. Ah, tengo una idea. No mucho como ganadito, pero es lo mejor que puedo hacer. Déjame tu Pokémon multina por un momento, Fola. A ver, así y ya está. Vale, Blasco ha mejorado el Pokémon Multinap de Fola. Desde ahora puede usar la función Divernap. Hmm, Divernap. Esto es como el... Deuzco que es como el... Ah, no me acuerdo lo de... Joder, lo del superentrenamiento y todo eso, ¿no? Sí, además tiene más o menos lo mismo la planta táctil de Pokémon X. En fin. He leído en un libro que con el Divernap puedes jugar con tus Pokémon y también entrenarlos. Además se ve que puedas... La función es del PSS para echar o comates con tus amigos y muchas cosas más. Hace tanto tiempo que quería tener un Pokémon que llevo preparándome para esto desde hace la tira. Hasta tengo mi propio Pokémon Multinap con todas las funciones instaladas. Sí, un poco friki, ¿no? Joder, un poquito sí. Me he forzado un montón entrenando a mi Ralts. Solo también tienes que darlo todo, ¿eh? Ah, tengo que irme ya, que mi madre me está esperando. Hasta luego, hasta luego, señor. Hasta luego, Fola. Hasta luego, Blasco. Nos veremos muy pronto. Hmm, creo que ese chico promete. En cuanto a ti... Fola. Si quieres convertirte en un entrenador de verdad, escucha bien lo que te voy a decir. Empieza por visitar Ciudad Férrica y desafiar a Petra, la líder de su gimnasio. Es verdad, Petra, la que tiene ese Nose Pass, creo. Y, uff, ese Nose Pass... Uff, ese Nose Pass me da bastante miedo, ¿eh? Nose Pass, además, con mi trico... Uff, vamos a sufrir bastante de cara a ese Nose Pass. En fin. Y luego sigue retando al resto de líderes de gimnasio en las otras ciudades para conseguir medallas. Como líder de este gimnasio estoy seguro de que algún día también te enfrentarás a mí. Pero eso será cuando te hayas hecho más fuerte. Vale. Hasta luego, Norman. ¡Ay, pues venga! Ah, Ciudad Férrica sin más dilación. ¿Hay que hacer algo ahora? ¿O algo así? Casa de Blasco. A ver, ¿hay alguien aquí? ¿Tendrán algo o algo? Buenas. ¿Este es el padre de Blasco? ¡Tú! ¡Ah, tú eres Fola! No, gracias por haber ayudado a Blasco. Nuestro pequeño siempre ha tenido una salud muy frágil desde que nació. Por eso decidimos que se quedase durante un tiempo en casa de un familiar mío que vive en Pueblo Verdegal. Porque el aire que se respira allí es mucho más sano que el de estos lares, ¿sabías? Entonces está buscando a Blasco. ¿Estás buscando a Blasco? Pues en ese caso me temo que llegas algo tarde, porque ya se ha ido. Me pregunto dónde se encontrará en estos momentos, pues no lo sé. ¿Y tú qué eres la madre? Blasco estaba contentísimo cuando nos dijo que había atrapado un Pokémon. Hace siglos que no lo había visto sonreír así. Joder, ahora me da como mucha pena Blasco, ¿no? Da como mucha pena en esta edición. Es como que tenía una enfermedad, uff, súper gore, ¿no? Vale, continuamos por la izquierda. De hecho, no sé si entrar en las casas... De hecho, había un objeto, había un objeto aquí a la derecha. Por lo menos vamos a visitar ese objeto. Es que tengo ganas de continuar la historia a muerte, pero sé que me estoy saltando cosas y tampoco es eso. Hay un objeto ahí. Ahí hay un objeto, porque lo hemos visto, de hecho, lo hemos visto ahí, pero no se puede ver. Y será haciendo surf. Vamos a ver, si tienes 6 Pokémon en tu equipo y atrapas a Tormazs, este es enviado automáticamente en una caja de... Vale, esto ya lo sabemos. Vale, pues venga. ¿Hay más casas por aquí? Sí. Venga, vamos a entrar, vamos a entrar. Es que me sabe mal. Seguro que hay muchos que hay de... Fola, por Dios, no entres en todas las casas, pero es que quiero entrar. Ahí está. Venga, hasta luego. Gracias. Vale, sí. Ahora creo que sí, que es hora de irse de este pueblo lleno de gente sensible, ¿no? Y súper, no sé, súper poética. Vale, ruta 104. Ahí tenemos un entrenador, hermano gemelo del episodio 2. Y también hermano gemelo del episodio 1. Vale, continuamos con nuestro Yuel a muerte. Nospas no sé en qué nivel está. Nivel 12, creo. Nivel 10 o algo así. Así que mucho cuidado, ¿eh? Si vives a lanzar un Pokémon salvaje, primero déjalo con pocos PS. Vale, esto ya lo sabía, señor. Se parece mucho a Cheren. Hola. Vale, ruta 104. Hay un Wingull ahí. Eh, y ahí hay un Pokémon ahí. Mierda, se me ha olvidado. Hay otro objeto ahí. Hola, Wingull, ¿qué tal? Este es Peco, ¿no? Gol. Hola. ¡Oh, oh, oh! Mi Peco sigue como una rosa. A ver. Ese es el señor... Arenque, ¿no? Sí. Arenque, nos veremos dentro de muy poquito. Tú lo sabes, yo lo sé. Todo el mundo lo sabe. ¿Y tú qué? El señor Arenque vive en esa casita. Era un gran lobo del mar que solía navegar contra el viento y marea. Vale, ¿y tú qué? El mar. ¿Qué habrá oído el fondo del mar? El matarile, rile, rile. Vale, vámonos. Venga, va. Vámonos hacia el norte. A ver, aquí. Si damos aquí, ¿qué pasa? Vale, un zigzagún, un tailo y un gulpel, creo, ¿eh? Un tailo no vendría nada mal. Bueno, no. Da igual, en realidad da igual. Mi Pokémon está agotado. Debería haber tenido una poción. ¿Quiere darle una...? Venga, va. Vamos a ser buenos. Vamos a darle una poción. Venga, va. Para mí, gracias. Vale, solo entrega el chico una poción. ¿Y me das algo a cambio o algo así o qué? Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ti, mi Pokémon está ahora como una rosa. Y ya está. Vale, hemos hecho ya la actuación buena del día. El acto bueno del día. Vale. ¿Has escuchado dos vallas del arbusto? Perfecto. ¿Y tú también? No, mierda. Ahora sí. El arbusto de Vallas Melok ha dado dos vallas. Ok. Vale, has escuchado dos vallas del arbusto de Vallas Melok. Perfecto. ¿Tú que quieres pelear o qué? Me he ido encontrando con varios ejemplares de Pokémon de la misma especie. ¿Sabes qué? Me he dado cuenta de que ahora es mucho más fácil el cual hacer Pokémon raros con el... Pokémon raros. Vale. ¡Oh! Joder, Legolas. Me ha visto desde... A tomar por cua. Por supuesto que hace todo tu reto. Me sobra el dinero. Vale, pues venga, vamos para allá. A pelear con este chico. Entramos a nuestro trico a muerte. Y pim, pim. Niño bien, Gustavo. Niño bien. Niño bien. ¿Por qué Game Freak Nintendo España traduce el juego como niño bien? No sé, es como niño bien. Niño bien es... Niño bien, de verdad. Vale, si alguna lo he hecho, cuidado porque... No sé, estamos mal de nivel ahora. Vale, eso no es un Pokémon. Vamos con Destructor a ver lo que le quitamos. Bastante poco. No me está gustando nada mi trico, eh. O sea... Pero nada. El ataque encima disminuye. Vamos con Absorber entonces. Si me baja el ataque, Absorber a la muerte. Pero... Buf. Nada de que vamos a tener que levelear a nuestro trico a muerte. Antes de... Antes de jugar... Vamos, antes de enfrentarnos contra Xenouspas, eh. La verdad. Así que vamos a Absorber a muerte, a muerte, a muerte. Y vamos viendo. Porque la madre que me parió. Fui fatal. Pero fatal, fatal, fatal. No es que vaya fatal, sino es el trico. Que no me... No es que no me está... ¿Restaurar todo? ¿Restaurar todo? ¿En serio? Ya, ya. No quiero rajear. No quiero gritar en esta serie, pero... ¿Restaurar todo? ¿En serio? Un zigzagón al ocho y utilizas un restaurar entero cuando con una poción puede... ¿Restaurar todo? Por favor, eh. Por favor. Por favor. No me quiero cagar en la cona ya. ¿Vale? Gracias. Placaje. Venga, sí. Placaje. Todo lo que tú quieras. Pero no quiero otro restaurar todo, eh. No quiero otro. Niño bien. No me hagas ser un niño malo. ¿Eh? Niño bien. Gustavo. Como te lo hice, me voy a cagar en todo, eh. Verás. A ver, zigzagón. Deja hacer el retardet. Y debilítate. Por favor. Por favor, eh. Gracias. ¿Le mato? Uf, está ahí, eh. Sí, sí, le mato. Sí, sí. Vale. Menos mal, eh. Menos mal. O sea, cona, eh. Cona de las conadas. Joder. Un restaurar todo en la ruta 3 prácticamente del juego. En la ruta 4. 104 creo que es. ¿Por qué no he ganado? ¿Por qué he utilizado 25 restaurar todos? En fin. Gracias. Vale, vámonos. ¿Está atardeciendo o soy yo? Creo que soy yo porque... Si estamos en las 7 y 20 y lo estoy grabando seguido así que no. En el episodio 1. Pista para entrenadores. Cuando un Pokémon hace acto de presencia en un combate recibe puntos de experiencia. Si quieres entrenar sin riesgo a un Pokémon débil, ponlo en la cabeza del equipo. En cuanto empiece el combate, sustituyelo. Así ganará puntos de experiencia y sufrir daño. Ok, gracias. Vale, hay un cazabichos por ahí. Vamos a coger un objeto. Ese objeto de ahí. De hecho, no me he escogido el objeto de la anterior ruta, pero voy a pasar de volver porque voy muy lento. ¿Un Slakot? ¿Un Slakot? ¿Así como...? ¿Por qué sí? ¿Cuánta probabilidad hay de que veáis a un Slakot? Muy baja. Y de hecho, vamos a capturarlo. Vamos, como que me llamo Fola. Vamos con ataque rápido. Por cierto, se me olvidó en el capítulo anterior ver si era más fuerte ataque rápido que Destructor. Creo que es más fuerte ataque rápido. Pero ahora lo vemos. Se me va a olvidar y lo sabéis. Recordármelo. Me ha hecho un crítico. Kona, Slakot, Kona. Vamos con ataque rápido. Otra vez vamos a capturar este Slakot. Y ya vamos viendo si merece la pena tenerlo o no tenerlo en el equipo. A mí siempre me ha gustado. O sea, a mí Slakot, Vigoroth y Slaking siempre me han gustado como... Como Pokémon. O sea, de hecho Slaking es el Pokémon no legendario con mejores estadísticas. No sé si es no legendario o legendario con todo. Es el Pokémon con mejores estadísticas que hay. Lo que pasa es que lo malo es la habilidad. Que cada turno pues como que se recarga, entre comillas. Es un vago. Es como yo, Slaking. No sé, pero ese Slaking le tuve en Pokémon... En Pokémon Esmeralda. Le tuve porque era solamente con tres Pokémons. Y la verdad es que ese Slaking realmente me hizo pasarme el juego. O sea, que ojo, ojo. Vale, pues ahí está capturado este Slaking. Evidentemente súper fácil. Estando en rojo con una Pokéball. Pues ahí está. Slakot se pasa más de 20 horas al día tumbado. ¿Solo 20? Joder. Pues yo más prácticamente. Vale, vamos a ponerle un nombre a este Slakot. Y se va a llamar ni más ni menos que... Redoble, redoble, redoble. Se va a llamar... Pistón. De Pistón. Pistón se va a llamar, ¿eh? No está mal. Pistón. Este Slakot. No es el nombre de un Slakot, sinceramente. Pero tampoco nos vamos a quejar. Pistón. Pistón no. Pistón. Como lo del Minecraft. Como lo del Arreston. Ahí está. Vale, tengo un Slakot. A ver. Vamos a ver... Vamos a ver lo de ataque rápido. Porque joder, al final eras... Vale, datos. ¿Cuántos? ¿What? ¿Colmillo rayo? ¿Lol? ¿Colmillo rayo? ¿Lol? ¿Lol? A ver. ¿Encanto? ¿Gruñido? Ojo, en serio. En serio, este zigzagún no tiene un ataque en condiciones. De verdad. Arañazo y bostezo. ¿Bostezo? Uy, bostezo puede ser muy interesante, ¿eh? Ojo. A ver. Destructor 40 y ataque rápido 40. Pues más o menos igual, la verdad. Bueno, más o menos. Y sin el más o menos. Es prácticamente igual. Vale, contemos con nuestro Joel. Decepcionante el ataque de zigzagún. Que no tiene ningún ataque, literalmente. Y muy interesante el tema de dormir. Dormir está muy bien, ¿eh? Así que... Quizá para... De cara al primer líder del gimnasio, dormir puede que esté genialmente bien. Vale, ¿tú qué? ¿Qué me cuentas? Hola, buenas. ¿Qué tal? Ni uno. No hay ni uno. ¿Qué pasa? Hola. ¿Has visto un Pokémon llamado Rumis por aquí? Me encanta ese Pokémon. A mí también. Y quiero capturarlo porque es tipo planta y tal. ¡Oh! ¡El Team Magma! ¡El Team Magma! ¡Primer acto de presencia! Iba a atenderte una emboscada, pero tú tenías que pasarte media vida dando vueltas por el bosque. Por el bosque Petalia, ¿no? Yo me he cansado de esperar, así que aquí estoy. Tú, investigador de Devon. Suelta esos papeles. ¡No! ¡Ah! Soy un niño de 10 años y se esconde detrás mío. Tú entrarás Pokémon, ¿verdad? Pues entonces ayúdame. Ayúdenme, por favor. Eh, ¿qué crees que estás haciendo? ¿Pensas protegerle? Nadie que se cruce en el camino del equipo Magma. Sale bien parado, aunque no levante dos palmos del suelo. Ven, que te voy a dar una lección. Y hace esa pose. Esa pose ya la hacían en la demo. Y me hace una gracia. ¿En serio? Esa pose, ¿de verdad? Pose en plan fusión. Recruita al equipo Magma. Te desafía. Vale, Puchiena. Ojo, eh. No sé en qué nivel está, pero en teoría no debería tener problemas. Tengo a Slakot con bostezo, así que no voy a tener... No creo que tenga problemas. Vale, ataque rápido. Vámonos. Uh, más de la mitad de la vida. Crítico. Vale, ya decía yo que... ¿Por qué más de la mitad de la vida? Ya decía yo. Digo, ¿por qué más de la mitad de la vida? Joder, menos mal. Mi trico ha evolucionado. No sé qué ha pasado, pero no. Es que ha hecho un crítico. Llevo ya unos cuantos críticos, ¿eh? Y eso que es el episodio número 3. Llevo 3, 4 críticos más o menos. Así que no está nada mal. De hecho, ahora le he quitado también bastante. Ahí está. La puchina ha delitado, perfecto. Y trico sube a nivel 11. Y evoluciona a nivel 16, si la memoria no me falla. De hecho, como muy pronto evoluciona a nivel 14, pero creo y recuerdo que era el 16. Así que aún queda una barbaridad para que evolucione. Ahí está. Hasta luego, Equipo Magma. O tú. ¿La robas o no? Hay que tener valor para entrometerse en los planes del Equipo Magma. ¡Vuelve a luchar conmigo! Esto mejor lo dejamos para otro día, porque no me queda ni un Pokémon en forma. Joder. Pero que sepas que los del Equipo Magma estamos tras algo en Ciudad Férrica. Ahí queda... Gracias por decírmelo. Gracias. Por hoy te perdono la vida. Vale. Hasta luego. Hmm. Hmm. Uy, uy, uy. Casi no lo contamos. Gracias a ti he podido conservar unos documentos importantísimos. Para decirte tu ayuda, quiero regalarte esto. Que me das... ¿Repartir experiencia ya? ¿El repartir experiencia ya? ¿En serio? Lol. Se trata de un objeto llamado repartir experiencia. Un artilujo increíble que únicamente un gerio como el mío podría concebir. Una vez activados los puntos de experiencia que reciba, estás en combate y se repartirán entre todos los integrantes de tu Equipo Pokémon. Vale. El repartir experiencia es como en Pokémon X y no como en Pokémon Rubí los no remakes, el original. Te lo recomiendo encarecidamente. No sé si utilizarlo, la verdad, porque si lo utilizo el juego se va a hacer un poquito más sencillo. Aunque a la larga puede que no se me haga sencillo y se me haga difícil. Así que no sé si utilizarlo, lo utilizo, no lo sé. ¿Eh? ¿No ha dicho ese matón del Equipo Magma que buscaba algo en Ciudad Férrica? Uy, 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 uy. Esto es muy serio, no hay tiempo que perder. Y cepira. Hasta luego. Ahora voy. Seguramente ahora te voy adentro un rato, ¿eh? No te creas tú que cualquier otra cosa. Vale. Eh... No sé si activar el repartir experiencia. Ya si eso... Si me veo jodido de cara al... Eh... Al primer gimnasio sí que lo activo. Si no, no lo activo. De momento no voy a activarlo, ¿vale? Así que vale. Hola, enano, ¿tú qué me dices? ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? Hola, ¿qué tal? ¿Tuvan tus Pokémon? Si están débiles y quieres evitar los combates, eléctate de la zona de... Vale. Hay un Pokémon ahí. Unes Rumi's. ¿Será unes Rumi's? Vamos, vamos. Rumi's. ¡No! ¡Maldita sea! Que tenía un Pokémon ahí, pero por... ¿En serio? ¿En serio me coge el maldito cazabichos? Vete a tomar... Por cuar cazabichos, Jaime. Verga, no me gustan nada los Ninkadas, pero nada, nada. Me recuerdan con un poquito a Spinarak, pero... No me gustan nada los Ninkadas, pero nada de nada. Vale. Vamos con ataque rápido y morirá de dos ataques rápidos. In theory. Pues no. Uf, súper defensa, ¿eh? Fortaleza en serio. Fortaleza en serio. Vale, esto sí que es un problema. Porque voy a tener que utilizar absorber. Es poco eficaz. Pero es que ataque rápido le va a quitar muy poquito. ¿O no? No, le quita bastante. Pensaba que le quitaba menos, ¿eh? El absorber. Así que le quitamos absorber y ya está. O sea, le damos absorber y muerte. Porque está subiendo mucho la defensa física. No me gusta nada Ninkadas. Es un Pokémon pesado. O sea, pesado que dice... No. Lo siento, pero no. Así que Ninkadas. Ala. Ya te puedes ir con Jaime. Y a capturar el Pokémon ese. ¿Qué Pokémon crees que es? Yo creo que son Rumi's, ¿eh? Ojalá sea un Rumi's porque le quiero tener en mi equipo. Ese sí que le quiero tener en mi equipo en plan bien. O sea, en plan serio. Así que hay que buscarle un nombre en plan epic. Porque ese sí que va a estar en mi equipo. Vamos. Hombre, realmente no lo sé. Bueno, quizá en esta serie no lo tenga porque teniendo a Trico tipo planta. Pero en el Nuzlocke sí que lo voy a tener. 100%. Así que ya veremos. A ver. Espero que esté. Todavía. ¡No! ¡Maldito Jaime, tío! ¡Maldito Jaime! Quería el Pokémon y... Me cago en tu Kona. Me cago en toda tu Kona, Jaime. Lo tenía y a punto de capturarlo. Y nunca se sabrá qué Pokémon será Kona de las Konas que hay aquí. Pista. Vale, punto de salud. Vale, esto ya lo sabíamos. Lo de los puntos de PP. Esto es corte. Y evidentemente todavía no tenemos la M.O. La M.T. Corte. La M.O. Perdón, corte. ¡Oh! ¿Lol? ¿What? Aquí es cuadra de reconocimiento de Petalia. Comandante Carola. Lo lamento, señora, pero debo comunicarle una mala noticia. Parece que hemos sufrido un contratiempo. La misión ha fracasado. Sí. Sí, recibido. Reemprenderemos inmediatamente las investigaciones sobre la energía detectada. ¿What? Hmm. Hmm. Un entrenador de lo más interesante. Hmm. Esto es nuevo, ¿eh? Esto no estaba en los originales, ¿eh? ¡Ojo! Esto mola, mola, mola. Una barbaridad. Vamos a continuar un poquito más. Venga, vamos a coger esto de aquí. Cogemos la floristería. Eh. Y lo dejamos ahí más o menos en la floristería. Como digo, repito. Seguimos con la maratón de vídeos. 7000 likes. Continúo subiendo el siguiente vídeo. Así que rápidamente. Y... Madre mía, qué ganas tengo de seguir jugando, ¿eh? Pero una brutalidad. Tengo unas ganas de jugar. Flipantes. Es mucho más colorido que Pokémon X. O sea, ya ha confirmado al 100%. Muchísimo más. Tiene unos colores más vivos. Joder. Cómo mola los interiores. ¡Hola! Esta es la floristería Pitimini. La que reparte flores a disto y siniestro. ¿Cómo te llamas? Ah, Fola. Qué nombre tan bonito. Fola, ¿querías saber algo sobre las vallas? Eh, no. Realmente no. Porque ya conozco todo prácticamente. O si no, ya lo conoceremos haciendo los pocochos esos. ¡Hola! Cuánta más atención y más cuidado para estas flores... Vale, aquí no me dan... Ahí está, la guilmegadera. Esto es lo que quería yo. La regadera. Esto es lo que más quería yo. Vale, pues ahora sí que nos podemos ir. ¡Joder! ¡Qué nana que tiene dos años! Me miras así. ¡Joder! Dos años mínimo, ¿eh? Si yo tengo 12 y soy así... Esa que tiene dos años. Pero mínimo, ¿eh? O sea, máximo, perdón. ¿Y tú qué, joven chano? ¡Eh, hola! Me encanta gritar a pleno y pulmón. Sierta de maravilla. Te voy a dar esto para que lo pruebas. ¿Qué me das? Ecoboz. Bueno, me lo guardo en el bolsillo de MTs. Y ahí está, por si acaso lo necesito. Un chico de una máquina técnica o MTs. Se puede usar unas cuantas... Vale. Esto también es nuevo de cara a la quinta generación. Que se puede usar una MTs todas las veces que quieras. ¿Y aquí qué hay? Pista para entrenadores. En ocasiones te toparás con algún dúo de entrenadores. Ah, vale. Hará un combate doble, así que mañana habrá el combate doble. Así que ojo, ojo, ojo. Vale, pues vamos a dejarlo por aquí, chicos, en este episodio. Espero que os haya gustado este episodio número 3 de Pokémon Rubio Mega. Yo voy a seguir jugando. Ya tenemos 4 Pokémon, de los cuales 3 son de tipo normal. Así que creo que estamos en un problema. Y ese Nose Pass me da bastante, bastante miedo. Veremos en su momento. O mañana, quizá. En fin. Un saludo y hasta la próxima, chicos. ¡Adiós!